Hola, bienvenido a PIXO Guías. Somos Rodrigo y Sofía. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos como los que podrás encontrar en nuestras guías. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales e ejemplos de informática, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Nuestras guías se encuentran actualizadas sin importar el año en el que veas este video y desde luego contienen reactivos tanto para la sección disciplinar como para la sección transversal. Las guías están actualizadas de acuerdo al proyecto de egresa de Ceneval y los temas incluidos, desglosados, desarrollados y explicados por área son los que puedes observar en este momento. En el caso de EGEL Plus Informática, para la sección disciplinar estos son 1. Necesidades informáticas de una organización, 2. Gestión de proyectos informáticos, 3. Implementación de sistemas de información y 4. Función informática. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. Todo el material es digital en PDF, es descargable y lo puedes visualizar en múltiples dispositivos, tabletas, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y teléfonos inteligentes smartphone, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Antes de revisar los 100 reactivos, queremos mostrarte rápidamente cómo es la guía de texto. Como puedes ver, el material es descargable, tiene una portada, índice y los temas se encuentran perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada tema, hay un globo de texto que indica la referencia bibliográfica oficial de Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada sección y de cada tema. Es decir, la guía está resuelta, contestada, desarrollada y respondida, pues son sinónimos. Asimismo, te incluimos un ebook de actualizaciones que indica las diferencias y similitudes entre el EGEL anterior y el nuevo EGEL Plus. También te agregamos una guía específica para comprensión lectora y otra guía para redacción indirecta, las cuales son áreas de la sección transversal. Finalmente, si tu universidad te solicita presentar el instrumento Exprese y el instrumento Proyecto I, también te enviaremos una guía específica para cada uno de estos instrumentos. Manejamos 5 versiones diferentes de guías para el EGEL Plus de informática. Básica, con más de 200 reactivos. Deluxe, con más de 400 reactivos y 20% de ellos explicados. Absoluta, con más de 1000 reactivos y 50% de ellos explicados. Suprema, con más de 1500 reactivos y 75% de ellos explicados. Y Googleplex, con más de 2000 reactivos y 80% de ellos explicados. Todas las guías contienen el mismo texto, pero varían en la cantidad de reactivos, tal como puedes visualizar en este momento en la pantalla. En caso de que estés interesado en alguna de estas versiones, comunícate con nosotros vía WhatsApp o dirígete a la descripción de este video, en donde encontrarás los enlaces a nuestra tienda en línea para cada versión y todos nuestros medios de contacto. Los reactivos que analizaremos en este video son diferentes a los que tú recibirías. Con esto dicho, este video es un muestrario en sí mismo, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos este video, ya que se muestra exactamente cómo es el material, tanto el texto como los reactivos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube, y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixel Guías y almacenamos imágenes de más de 2.000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. Ahora revisemos los reactivos del área 1 y así sucesivamente hasta el área 4 en los diferentes formatos que solicitas en EVAL. Los 100 reactivos de este video están distribuidos por área y por formato. Los formatos de los reactivos son 1. Cuestionamiento directo 2. Completamiento 3. Ordenamiento y 4. Relación de elementos En la descripción de este video se encuentra el minuto exacto en donde puedes encontrar los reactivos por área y por formato. Recuerda que mientras más sean los reactivos con los que practiques, mayor confianza y seguridad tendrás para tu examen, ya que estarás practicando con reactivo simulador de la misma dificultad. Según las estadísticas de los informes anuales de CENEVAL, de entre 900 a 1.300 sustentantes que realizan el examen EGEL de informática, aproximadamente la mitad reprueba este examen. No seas uno de ellos. Sin más, comenzamos. Área 1. Necesidades informáticas de una organización. Son reactivos con formato de cuestionamiento directo. Procter & Gamble, SADCB, realiza pruebas de mercado con voluntarios que contacta a través de Facebook. La empresa les deposita en sus cuentas personales el equivalente a un dólar estadounidense por probar los productos que se les envían durante determinada cantidad de tiempo y posteriormente contestar un cuestionario que se les envía vía Internet. La situación descrita involucra a una empresa, Procter & Gamble, SADCB, que se relaciona directamente con consumidores individuales para probar productos y proporcionar retroalimentación. Por lo tanto, es un ejemplo de comercio entre una empresa y un consumidor. Un agrónomo desea vender comida para gallos, gallinas y pollos. Se ha dado cuenta de que sus ventas han disminuido notablemente de forma reciente y no entiende por qué. Acude con un informático quien le ha preparado dos opciones de diseño para la venta de sus animales por medio de la web. Observe las figuras y posteriormente responda. ¿Qué ventajas tiene el diseño B respecto a la A? Entonces aquí tenemos el diseño B, vemos que está el pollo, justamente el informe de tienda de alimento para pollos, la pregunta cuántos pollos tiene, 1, 10, pregunta 2, etc. Prácticamente esto hace referencia a unas pestañas y esto vendría siendo texto. Entonces aquí tenemos prácticamente cuáles son los diferentes diseños y vemos que la respuesta correcta es la D. La D nos dice que es 2, 4 y 5. En 2 vemos que la usabilidad es mejor que la accesibilidad. 4, la codificación de comandos es establecida. Y 5, mejor diseño gráfico para el usuario. Eso es muy lógico incluso porque aquí tenemos al pollo. En ese caso ten en cuenta que el EGL Plus solamente te va a hacer 3 opciones de respuesta pero aquí te agregamos una cuarta para aumentar un poquito la dificultad. Seguimos adelante. Una empresa de comunicación móvil solicita al líder de sistemas el desarrollo de aplicaciones en la nube para su nuevo dispositivo multiplataforma iOS Android, el cual saldrá al mercado dentro de 6 meses. Esta empresa trabaja utilizando la norma ISO 25000, también conocida como Square, y requiere realizar aplicaciones siguiendo ese estándar. Para definir el alcance, el analista del proyecto hace uso de las siguientes técnicas para levantar requerimientos, excepto A, grupos de opinión, B, talleres facilitados, o C, lecciones aprendidas. Respuesta correcta, C. La explicación es que el levantamiento de requerimientos se centra en entender y documentar las necesidades y expectativas del cliente o usuario para un nuevo sistema mejor. Lecciones aprendidas es una técnica utilizada principalmente al final de un proyecto para revisar lo que funcionó, lo que no funcionó y cómo se pueden realizar mejoras en futuros proyectos. En su estrategia de negocios, un hospital contempla brindar servicios de internet inalámbrico y reservación de citas en línea. Seleccione las necesidades priorizadas que están alineadas con las estrategias. En este caso, la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 1, 3 y 5. 1. Es adquirir Access Point. 3. Adquirir servidores. Y 5. Contratación de internet. La explicación es la siguiente. Para brindar servicios de internet inalámbrico, el hospital necesita 1. Adquirir Access Point para distribuir la señal Wi-Fi. 2. Contratación de internet para proporcionar la conexión a internet a los usuarios. Y para ofrecer reservación de citas en línea, es necesario. 3. Adquirir servidores. Estos servirán para alojar la plataforma de reservación y gestionar las solicitudes en línea. Las otras opciones, aunque útiles en muchos contextos, no son esenciales directamente para las estrategias mencionadas. En una institución de salud, se determinan como prioridades estratégicas para el año que comienza, implementar servicios de telemedicina en zonas marginadas donde actualmente no se cuenta con servicios médicos de especialidades básicas, capacitación virtual a los médicos de los centros de salud e incrementar la comunicación vía correo electrónico. A mediando plazo, se pretende que el expediente clínico sea electrónico, ese, de las siguientes estrategias. Seleccione las que se deben implementar en el área de tecnología de la información para alinearse con los objetivos institucionales a largo plazo. En este caso, bueno, pues nos ponen aquí seis elementos y las tres opciones de respuesta y vemos que la correcta es la A, que es uno, dos y cinco. En este caso es uno, evaluar sitios para contratación de conectividad satelital, dos, adquisición de equipo de videoconferencia y cinco, implementar plataforma de e-learning. Por lo tanto, tres, cuatro y seis no forman parte de la respuesta correcta. La explicación es que para implementar servicios de telemedicina en zonas marginadas, pues hay que evaluar sitios para contratación de conectividad satelital y justamente puedes ver el resto de la explicación al darle pausa a este video. Área 1. Necesidades informáticas de una organización reactivos con formato de completamiento. Una empresa requiere controlar acceso del personal al edificio mediante un chip integrado a su credencial. Este permitirá ubicarlo en el interior del edificio con objeto de monitorearlo. El lector que se requiere para esta función es de A, código de barras, B, retina, C, radiofrecuencia. Respuesta correcta, C. La explicación es que el chip integrado en la credencial que permite tanto el control de acceso como la ubicación del personal dentro del edificio es un tipo de tecnología RFID, identificación por radiofrecuencia. Los lectores de radiofrecuencia pueden detectar y leer estas etiquetas a distancia, lo que facilita el monitoreo y localización del personal en tiempo real. El diagrama de arriba muestra los controles de seguridad principal en un negocio que desea proteger su información. El control que se muestra en el número 2 es, bien, en este caso, nos dice que el diagrama de arriba, en este caso es el diagrama de abajo, y nos preguntan qué es el número 2. Lo que vemos por acá, vemos la nube que es el internet, la red de área local en la oficina y el servidor. Y esto justamente es una oficina de negocios. En este caso, vemos que tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. Recuerda, en tu deje el plus son 3, pero te ponemos aquí en el video 4 en algunos reactivos para fines de hacerlo un poquito más difícil. En este caso, vemos que aquí la respuesta correcta está marcada con un asterisco y, en este caso, la respuesta correcta es cortafuegos. La característica que está dentro de un círculo es conocida primariamente como parte del diseño funcional de un principio conocido como, entonces, tenemos aquí justamente esta imagen y nos habla de la accesibilidad. Entonces, ten mucho cuidado porque justamente te van a poner muchas imágenes como estas en tu EGL Plus de informática. Justamente esto hace referencia a una página web. Justamente estas son las pestañitas, login, contraseña, etc. Esto es como una interfaz. Y justamente esta pestañita hace parte de la accesibilidad. Recuerda, estudia muy bien esos términos, usabilidad, credibility, accesibilidad y error de tolerancia. Los directivos del Congreso Internacional sobre Investigación Aplicada han decidido compartir el evento con algunos organismos educativos del país, aprovechando la sala de videoconferencia que recientemente han equipado. Los recursos tecnológicos que el sistema de videoconferencias requiere para su operación son 1, 2 y 4, que dice que son 1. Dispositivos codificadores 2. Software de aplicación y 4. Red de comunicaciones La explicación es la siguiente. Para la operación de un sistema de videoconferencias se requieren 1, 2 y 3 1. Dispositivos codificadores porque permiten la conversión de señales de video y audio a un formato que pueda ser transmitido a través de la red 2. Software de aplicación Programo conjunto de programas que facilitan la conexión, gestión y operación de las videoconferencias 3. Red de comunicaciones Infraestructura que permite la transmisión de datos, video, audio, etc. entre los participantes de la videoconferencia Las otras opciones, aunque pueden ser útiles en otros contextos, no son esenciales para el funcionamiento básico de un sistema de videoconferencia Por lo tanto, respuesta correcta A El corporativo de una cadena de supermercados le ha solicitado al Departamento de Tecnologías de la Información un proyecto para la entrada de productos en el almacén inventario físico o salida de producto así como el proceso de localización de productos A partir de las necesidades descritas la tecnología inalámbrica que se requiere es A. Bluetooth B. RFID C. SIG-B Respuesta correcta B. RFID La explicación es que la tecnología RFID Identificación por radiofrecuencia es ampliamente utilizada en la gestión de almacenes y cadenas de suministro para realizar un seguimiento y control de productos Mediante etiquetas RFID se puede automatizar la entrada y salida de productos realizar un inventario físico rápidamente y localizar productos con precisión dentro del almacén Estas etiquetas se leen de forma inalámbrica y permiten una gestión más eficiente y precisa de los inventarios en comparación con otras tecnologías inalámbricas El municipio de Pachuca de Soto ofrece un servicio por el cual los ciudadanos pagan electrónicamente la generación de documentos como acta de nacimiento o acta de matrimonio y posteriormente reciben una imagen certificada que ellos mismos pueden imprimir en sus equipos personales Esto es un ejemplo de e-commerce A. P2C B. A2C C. P2P Respuesta A. B2C La explicación es que el servicio que ofrece el municipio de Pachuca de Soto es un ejemplo de comercio electrónico B2C Business to Consumer donde una entidad, en este caso el municipio ofrece servicios o productos directamente a los consumidores Son los organismos en México que regulan aspectos referentes a delitos informáticos Respuesta correcta C que es 1, 2 y 5 ¿Qué hay aquí? 1. Ley Federal de Derechos de Autor 2. Ley de Protección de Datos Personales 5. Código Penal Federal En este caso, 3 y 4 no forman parte de la respuesta correcta La explicación la puedes ver al poner pausa en el video Área 1 Necesidades informáticas de una organización Reactivos con formato de ordenamiento Una nueva empresa de e-commerce llamada Compras Express ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos 6 meses Ante esta expansión, la gerencia reconoce la necesidad de mejorar tanto su infraestructura tecnológica como la gestión de la información para mantener la eficiencia y satisfacer a sus clientes Sin embargo, no están seguros de cuál de estas necesidades deberían abordar primero ¿Cuál es el orden correcto en el que Compras Express debería abordar las siguientes necesidades informáticas? Bien, entonces nos van a poner justamente aquí los elementos y las tres opciones de respuesta que tenemos que ordenar La respuesta correcta es la A La explicación es que es esencial que el servidor pueda manejar el tráfico para garantizar la operatividad del e-commerce seguido de asegurar una buena conectividad y posteriormente abordar las otras necesidades Pero en este caso, ¿qué nos dice la letra A? Nos dice que primero es 1-5-4-2-3 O sea, 1. Actualización del servidor principal para manejar más tráfico 5. Mejora en la velocidad y cobertura de la red inalámbrica en las oficinas 4. Capacitación del personal sobre ciberseguridad 2. Implementación de un sistema de gestión de relaciones con el cliente CRM 3. Adquisición de un nuevo software de análisis de datos para anticipar tendencias de ventas La empresa Viajes Mundo ha notado una disminución en sus ventas debido a la obsolencia de su plataforma web y a la ineficiencia de su sistema de atención al cliente La dirección ha identificado varias propuestas de solución y necesita decidir cuál implementar primero ¿Cuál es el orden adecuado para implementar las siguientes propuestas de solución en Viajes Mundo? Bien, la respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente Primero es 1. Rediseñar la interfaz de usuario de la plataforma web 4. Integrar opciones de paquetes personalizados en el sitio web 2. Capacitar al personal en atención al cliente 3. Implementar un chatbot para atención 24-7 5. Adquirir e implementar un nuevo CRM La startup TechHealth busca optimizar su aplicación de seguimiento de salud Han identificado varias propuestas de solución y quieren determinar cuál implementar primero ¿En qué secuencia debe TechHealth abordar las siguientes propuestas para maximizar su eficiencia? En este caso la respuesta correcta es la B que nos dice lo siguiente Primero es mejorar la interfaz del usuario Luego optimizar el rendimiento de la aplicación Luego 3. Añadir un módulo de recordatorios para medicamentos Luego es 1. Introducir una funcionalidad de seguimiento de sueño Y finalmente 5. Integrar un chat de asistencia para usuarios Green Earth, una nueva startup dedicada a la venta de productos ecoamigables quiere revisar su modelo de negocio Canvas Antes de su lanzamiento buscan priorizar áreas específicas para solidificar su propuesta de valor ¿Cuál sería el orden adecuado para Green Earth? Revisar los componentes del modelo de negocio Canvas En este caso la respuesta correcta es la A que nos dice lo siguiente Primero es segmentos de mercado 4. Propuestas de valor 1. Relaciones con clientes 5. Recursos clave y finalmente 2. Actividades clave Respuesta A TechSolutions, una empresa emergente en tecnología busca innovar y construir una arquitectura de su modelo de negocio Están decididos a integrar hardware, software y redes de comunicación de forma óptima para maximizar su impacto en el mercado ¿Cuál sería el orden lógico para TechSolutions al establecer su arquitectura de modelo de negocio basado en estos componentes? La respuesta correcta es la A que nos dice lo siguiente Primero es diseño de hardware Luego 1. Elección de plataformas de software Luego es 2. Definición de protocolos de red Luego evaluación de ancho de banda y finalmente integración de sistemas Respuesta correcta A Green Farms, una empresa agrícola, desea expandirse en el mercado internacional Antes de tomar una decisión, la Junta Directiva quiere realizar un análisis FODA para entender mejor su posición actual en relación con este nuevo desafío ¿Cuál es el orden correcto para realizar un análisis FODA por Green Farms para evaluar su potencial expansión? La respuesta correcta es la A que nos dice lo siguiente Primero es Fortalezas internas Debilidades internas Oportunidades externas Y finalmente amenazas externas La explicación es que el análisis FODA comienza evaluando las fortalezas y debilidades internas y luego se examina las oportunidades y amenazas externas Área 1 Necesidades informáticas de una organización Reactivos con formato de relación de elementos Los campus de una universidad estatal se encuentran en distintos municipios La universidad está interesada en manejar vía internet el registro de inscripciones, re-inscripciones, consulta de calificaciones, Contribuyentes internas etcétera en una universidad de에요 y apoyo de directivos de clases Así como la digitalización de documentos entregados porque los alumnos Dynasty misma. Relacione los objetivos con las aplicaciones. Entonces, en esta clase de reactivos nos van a poner dos tablas y vamos a tener que hacer el match, o sea, justamente relacionar la primera columna con la segunda. La respuesta correcta es la C, que nos dice lo siguiente. Nos dice 1D, que es 1, objetivos. 1, inscripción, reinscripción y calificaciones de alumnos con portal web del departamento de servicios escolares. Luego, 2, es digitalizar documentos de alumnos inscritos con la letra A, que es administración electrónica en formato OCR, ICR y BCR. Y finalmente, 3, que es apoyo didáctico en impartición de clases con C, portal web de educación a distancia. Relacione los conceptos con los resultados de datos que puede obtener el agrónomo de acuerdo al tipo de diseño web que utilice. Entonces, recuerda que un poco antes, en este vídeo, vimos justamente este reactivo, pero aquí de el diseño web del agrónomo que está diseñando su página, o más bien que contrató un informático para ver qué diseño de comida para pollos es mejor, pues aquí nos están preguntando otra cosa. Entonces, tenemos que hacer justamente el match. Como es un reactivo muy extenso, no lo vamos a resolver en este vídeo, puedes ponerle pausa, pero finalmente la respuesta correcta es la D, que está marcada con este asterisco. Relacione los requerimientos informáticos de software y hardware con la arquitectura de tecnologías de información correspondiente. En este caso, la respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. Tenemos aquí los requerimientos informáticos y es 1. Software de gestión de relaciones con clientes, CRM, se va a relacionar con la arquitectura orientada a servicios, SOA. Luego, 2. Alta capacidad de almacenamiento de datos, con base de datos distribuida. 3. Software de procesamiento y análisis de Big Data, con C. Trataforma de servicios, TAS. Y finalmente, 4. Hardware por operaciones de alto rendimiento, con B. Infraestructura para servicio, IAS. Relaciona las herramientas de modelado con las propuestas de solución adecuadas a la problemática organizacional. Justamente esta clase de lenguaje es muy, muy, muy utilizado por Ceneval, propuestas de solución, etc. Entonces, vete familiarizando porque así te van a preguntar. En este caso, la primera columna nos dice herramientas de modelado y la segunda propuestas de solución. La respuesta correcta es la A, que nos dice lo siguiente. 1. Diagrama de flujo de datos, DFD. Se relaciona con la propuesta de mejorar la comprensión de interacciones entre sistemas internos. 2. Diagrama de entidad de relación, DER, con estructurar la base de datos de proveedores y componentes. 3. Diagrama UML de casos de uso, con optimizar la gestión de recursos humanos y asignación de roles. Y finalmente, 4. Mapa de procesos BPMN, con D. Refinar el proceso de control de calidad y verificación de componentes. En el reciente retiro corporativo, la empresa Alphatec decidió reevaluar su dirección estratégica. Durante las discusiones, se presentaron varios modelos de negocio que podrían adaptarse a diferentes planes estratégicos. La junta directiva ahora necesita correlacionar los modelos de negocio propuestos con los planes estratégicos adecuados. Relacione los modelos de negocio con los planes estratégicos correspondientes. La respuesta correcta es la A, que nos dice lo siguiente. Modelo de suscripción. Este caso es A, maximizar la retención de cliente mediante servicios recurrentes y actualizaciones regulares. 2. Modelo freemium. Generar ingresos principales a través de servicios premium mientras ofrece una versión básica gratuita. 3. Modelo basado en afiliados, que es establecer alianzas con otras empresas para generar ingresos mediante referencias y comisiones. Y 4. Modelo de economía colaborativa. 4. Fomentar una plataforma donde los usuarios compartan y monetaricen sus propios recursos. La empresa Healthcare Solutions está revisando sus operaciones para encontrar formas de mejorar la eficiencia y la atención al cliente. Han identificado varios procesos y necesidades de datos relacionados con las tecnologías de la información que requieren atención. Para cada uno de estos procesos, se ha propuesto una solución específica que la empresa cree que podrá resolver el problema identificado. Ahora es necesario relacionar estos procesos y necesidades de datos con las propuestas factibles de solución. Relacionar los procesos y necesidades de datos con las propuestas factibles de solución. En este caso, el reactivo es muy extenso, te lo dejamos para que lo puedas resolver tú solo, pero justamente vemos que la respuesta correcta es la A. Simplemente ponle pausa al video, haz el match tú mismo y pues seguimos adelante. Área 2. Gestión de proyectos informáticos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Una compañía ha implementado un servicio de cómputo. La tabla muestra los datos esperados para los primeros 5 años, utilizando el flujo de efectivo acumulado, en qué año se recupera parte de la inversión. Entonces, ten en cuenta que esta área es de las más difíciles del examen, justamente te van a poner muchas tablas y lo que estás viendo a continuación. No tengas miedo, simplemente familiarízate con esta clase de reactivos como te vamos a mostrar. Vemos aquí que los ponen año 1, 2, 3, 4 y 5. Ingreso, costos, software, sueldo, otros gastos, hardware y consumibles y justamente aquí, pues el dinero. En este caso, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Para determinar en qué año se recupera parte de la inversión, necesitamos calcular el flujo de efectivo acumulado para cada año. Para ello, restamos todos los costos de los ingresos para cada año. Luego, sumamos el resultado acumulado de los años anteriores para obtener el flujo de efectivo acumulado. Es muy importante que le pongas pausa al video para que revises justamente esta tabla con detenimiento. En este caso, tenemos que en el año 1 tenemos un ingreso de 5,000 y los costos totales de software, que son 10,000, más sueldo, 10,000, más otros gastos, 7,000, más hardware, 25,000, más consumibles, 2,500, nos da un total de 54,500. El flujo de efectivo en el año 1 es lo que ya comentábamos previamente, 5,000 menos 54,000 nos da menos 49,500. Entonces recuerda justamente lo que viene por acá. Año 2, haciendo todo esto, nos da un flujo de efectivo acumulado total de menos 62,500. Para el año 3, siguiendo la misma regla, menos 52,000 y para el año 4, menos 11,600. Finalmente, para el año 5 nos da menos, pero nos da positivo 77,900. Entonces, observando los flujos de efectivo acumulados, el punto de equilibrio, es decir, donde el flujo de efectivo acumulado pasa de negativo a positivo, se encuentra entre el año 4 y el año 5, por lo que la respuesta correcta es C. La explicación es que, aunque al final del año 3 la empresa aún no ha recuperado su inversión, es en este año cuando comienza a haber una recuperación positiva en su flujo de efectivo. Esta recuperación positiva continúa en los años siguientes. Entonces, con calma, nuevamente vete a la tablita y revisa los cálculos para que sepas exactamente el punto de inflexión que se hizo, para que veamos cómo es que el 3 o la C es la respuesta correcta. O sea, tiene mucha lógica. Aquí prácticamente la inversión es negativa, o más bien la recuperación de la inversión y a partir ya justamente de esta zona, ya vemos que ya empieza a recuperarse. Bien, una pequeña empresa dedicada a la industria de servidores ha tenido problemas para suplir los pedidos en tiempo. En el área de servicio a clientes descubrieron que existen muchas empresas grandes que piden pocos servicios, con poca frecuencia y son también poco exigentes, pero se les entrega primero con la idea de que sigan fincando pedidos y para que den reputación a la empresa de servidores. Los que realmente sostienen a la compañía con sus pedidos son empresas pequeñas que piden servicios baratos pero en gran cantidad y que cambian rápidamente de proveedor si no se les atiende a tiempo y con calidad. ¿Cómo puede saber la empresa a quién darle prioridad para mantenerse en el mercado? A. Dashboard B. Diagrama de flujo C. Pareto. Respuesta correcta C. Pareto. La técnica de Pareto es útil para identificar un conjunto limitado de factores que producen la mayoría de los efectos. En este caso, permitiría a la empresa identificar y priorizar a los clientes que generan la mayoría de sus ingresos o volumen de pedidos, lo que a su vez informaría decisiones sobre a quién darle prioridad en el servicio. Debsolutions, una empresa emergente de desarrollo de software, busca reducir costos operativos y mejorar la eficiencia en sus proyectos. Después de una junta directiva, se decidió explorar herramientas C.A.S.E. de uso libre para ayudar a la planificación y diseño de sus sistemas. Sin embargo, con la variedad de opciones disponibles, el equipo se encuentra indeciso sobre cuáles son las más adecuadas para sus necesidades. ¿Cuáles de las siguientes herramientas C.A.S.E. de uso libre se deben considerar prioritariamente para la planificación y diseño de sistemas en Debsolutions? En este caso, es un reactivo muy extenso, así que nos vamos directamente a la respuesta que es la A y nos dice lo siguiente. 1. Argo UML, enfocada en el diseño UML. 2. DIA, que permite crear diferentes tipos de diagramas. O 5. Star UML, herramienta moderna de modelado de UML. En este caso, LibreOffice RAW, Pencil y Eclipse Papyrus no son parte de la respuesta correcta. La explicación es que para la planificación y diseño de sistemas, es esencial enfocarse en herramientas que ofrezcan capacidades robustas de modelado UML y permitan crear diagramas variados. Argo UML, DIA y Star UML son opciones prominentes en el mundo C.A.S.E. de uso libre para estos propósitos. En una empresa, se desea calcular la duración estimada de una actividad de la que no se tiene experiencia médica, por lo que utilizarán la técnica de revisión de la evaluación de programas PERT. De acuerdo con las siguientes duraciones estimadas en semanas, ¿cuál es la duración recomendada para la actividad? Entonces tenemos aquí tiempo optimista, O, y nos da 2. Tiempo medio, M, 4. Tiempo pesimista, P, 6. Y las opciones son A, 2. B, 4. C, 12. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bien, te adelantamos que la respuesta correcta es la B, que es 4, pero ¿cómo lo resolvemos? Porque justamente esta clase de preguntas las hacen mucho en el EGEL Plus de informática, EGEL Plus de ingeniería de software, EGEL Plus de ciencias computacionales y EGEL Plus de ingeniería computacional. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bien, la técnica PERT, Program Evaluation and Review Technique, se utiliza para estimar la duración de una tarea basada en 3 estimaciones, optimista, más probable y pesimista. La fórmula para calcular la duración estimada en PERT es justamente la que vemos acá, que es el tiempo, o T igual a O más 4M más P entre 6, donde en este caso, bueno, pues O es el tiempo optimista, aquí no apareció, pero bueno, es O, M es el tiempo más probable, P es el tiempo pesimista, y dada la información, tenemos que O es dos semanas, M cuatro semanas y P seis semanas. Entonces, utilizando la fórmula que ya vimos y sustituyendo, nos da 4. Entonces, 2 más 4 por 4 más 6 entre 6, y justamente siguiendo esta línea nos da cuatro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La explicación es que, usando la técnica PERT y las estimaciones dadas, la duración recomendada para la actividad es de cuatro semanas. Una empresa desarrolladora de software adquiere un nuevo proyecto dedicado a la planeación de recursos empresariales y requiere que el líder comience con la administración de actividades, con base en la metodología de cascada, que planeación estima el tiempo de actividades del proyecto en forma procedimental. Entonces, justamente te van a poner reactivos en los que haya muchas tablas, ten en cuenta que para proyectos y gestión de proyectos te van a venir prácticamente esta clase de reactivos con muchas tablitas. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos 15 días, 30 días, 45 días, 60, concepción, iniciación, elaboración, construcción, transición. Y bueno, pues la respuesta correcta es la B, para lo que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque es la metodología de cascada. Entonces, respuesta correcta, B. Una empresa dedicada a la implementación de ERP debe dar respuesta en poco tiempo a solicitudes de presupuesto. Con base en los costos de proyectos anteriores, ¿qué técnica debe utilizar para determinar el costo? A. Estimación ascendente. B. Estimación por analogía. O C. Estimación paramétrica. Respuesta correcta, B. Estimación por analogía. La explicación es que esta estimación se basa en la comparación del proyecto actual con proyectos anteriores similares para determinar el costo y la duración. Si una empresa ya tiene experiencia en proyectos similares y posee registros de los costos de esos proyectos, puede usar esa información para hacer una estimación rápida y precisa para un nuevo proyecto. Esta técnica es especialmente útil cuando se necesita dar respuesta en poco tiempo a solicitudes de presupuesto basándose en proyectos previamente realizados. Se desarrolla un software para el área de mercado, el cual se encuentra en la fase de determinación de costos. Es un sistema complejo con restricción de requisitos y la tecnología es esencial para su desarrollo. Identifique la técnica COCOMO de estimación de costos que debe utilizarse en este proyecto. A. Orgánica, B. Empotrada o C. Semilibre. Bien, en este caso la técnica COCOMO, Constructive Cost Model, es un modelo algorítmico utilizado para la estimación de costos de software. Entonces aquí nos dan la explicación, la definición de cuándo es orgánica, empotrada, semilibre e intermedia. Como nos faltan muchos reactivos por ver, te dejamos la respuesta correcta aquí explicada para que la puedas ver al ponerle pausa al video. El líder del proyecto analiza en qué su equipo desarrollará una aplicación contable con base en una gráfica de PERT presentada por el gestor de planificación, o sea la que vemos aquí. Seleccione la ruta más larga en la cual se desarrollará el proyecto. En este caso, la respuesta correcta es la B porque es el camino que lleva más tiempo para llegar de la tarea A a la H. Entonces, bueno, puedes ponerle pausa al video para que lo revistas con más calma. Justamente empezamos aquí A y al final con la H. En virtud de que las fluctuaciones cambiarias, peso dólar, rebasaron costos originalmente estimados de un proyecto, la empresa consultora es sancionada ya que no concluye a tiempo el cableado estructurado ni el equipamiento en la obra que le fue asignado. Para evitar dicho problema, la técnica de costeo que se debe utilizar es La explicación es que el análisis de reserva es una técnica que se utiliza para considerar el riesgo en un proyecto al establecer una reserva de contingencia para cubrir posibles costos imprevistos, como las fluctuaciones cambiarias en este caso. El líder del proyecto realiza la planificación de un proyecto de desarrollo de software para una empresa textil. Se encuentra en la etapa de identificar las actividades por realizar y sus responsables. ¿Cuál es la herramienta que satisface esta necesidad? A. EDT, estructura de desglose de trabajo. B. RAM, matriz de asignación de responsabilidades. C. GANT, diagrama de desglose de actividades. La respuesta correcta es B. RAM, matriz de asignación de responsabilidades y la explicación es que justamente es una herramienta que se utiliza para relacionar las actividades del proyecto con los recursos o personas responsables de ellas. Ayuda a aclarar roles y responsabilidades en cada actividad específica, garantizando que cada tarea tenga un responsable asignado. De la siguiente gráfica de la metodología RUP, seleccione los recursos humanos que tienen una participación entre 60 y 90% para definir la fase de Inception o Iniciación. Bien, ten en cuenta que a veces Ineval lo que hace es tomar algunas imágenes de los libros, de las bibliografías que te sugieren y las pone y las hace un caso. En este caso te vamos a dejar la respuesta correcta en la descripción del video, pero inicialmente ponle pausa para que lo puedas resolver. Entonces debes ver de todos estos, de acuerdo a las disciplinas, el despliegue y las fases, cuál de todos estos está participando entre un 60 y 90% en la primera fase. O sea, en esta fase de aquí, entonces ponle pausa al video y revísalo para que sepas exactamente cómo resolverlo. Al concluir el proyecto de instalación de telefonía BOIP, en seis sucursales por una semana consultora, la empresa contratante procede al cierre del proyecto. De los siguientes documentos, seleccione aquellos que deben ser entregados al responsable de las tecnologías de la información para efectuar el cierre. La respuesta correcta es la B, que nos dice que es 1 y 4. 1. Manuales de los equipos entregados y 4. Comprobantes de la capacitación al personal. La explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. Área 2. Gestión de proyectos informáticos, reactivos con formato de completamiento. De acuerdo a la matriz de responsabilidades, el rol del integrante 1 en el proyecto es. Entonces tenemos aquí el integrante 1, 2, 3, 4. Vienen muchos reactivos de esta categoría y pues nos ponen las acotaciones. R responsable, A subordinado, C consultor y informante. Bien, la respuesta correcta es la A, que nos dice que es el administrador del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque se encarga de las fases más importantes, el inicio y el final. Entonces justamente podemos ver cómo aquí R, que es responsable, el integrante 1, pues está aquí y acá. Por lo tanto, es el administrador del proyecto. La startup, Technovate, ha iniciado el desarrollo de una nueva aplicación móvil de gestión financiera personal. Mientras el equipo crece, se han generado múltiples versiones del software y simultáneamente han surgido preocupaciones sobre la calidad del producto final. Ante esta situación, el líder del proyecto convoca a una reunión para establecer lineamientos claros. Los elementos, que deben ser priorizados para asegurar un control adecuado de versiones y garantizar la calidad de la aplicación, son la respuesta correcta A, que es 1, 2, 4, 1, establecimiento de protocolos de documentación, 2, selección de una herramienta de control de versiones robusta y 4, integración continua y pruebas automáticas. La explicación es que para gestionar adecuadamente las versiones y garantizar calidad, es crucial tener en herramienta de control de versiones, establecer criterios de pruebas y asegurar una integración de pruebas continuas. Un equipo desarrollador de productos de software ha trabajado arduamente durante los últimos 8 meses, pero solo se han logrado 85% de los objetivos, faltando un mes para la fecha de entrega. El líder del proyecto desarrolla la siguiente gráfica para observar cómo ha trabajado el equipo durante el tiempo. Entonces, esta clase de tablas y gráficas también es muy frecuente que te las pongan en tu examen. Aquí vemos esta tabla cómo va de enero a septiembre, en donde se grafica la estadística de horas trabajadas versus el tiempo óptimo. Entonces, nos ponen el planteamiento. Actualmente el equipo es integrado por 5 personas y cuenta con un presupuesto holgado. ¿Qué decisión se tomará para alcanzar el 100% de los objetivos? A. Trabajar jornadas de 50 horas al mes. B. Integrar a dos personas más al equipo. O C. Negociar con el cliente una prórroga para la entrega del desarrollo. La respuesta correcta es la A. Tienes que ponerle pausa al video para que puedas analizar pausadamente y con calma porque es la respuesta correcta A. Una empresa está planeando ofrecer cursos de ingeniería de informática en sus instalaciones de acuerdo a la siguiente matriz FODA. ¿Cuál es la estrategia para maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades para poder ofrecer dichos cursos? Entonces, esto es no otra cosa que un análisis FODA, como vemos aquí. FODA o DAFO, como le llaman también. Los factores internos, externos. Te van a poner seguramente un ejemplo, por lo menos un reactivo de esto en tu examen. Entonces, la respuesta correcta es la C, que es fortalecer el vínculo con la institución educativa. ¿Por qué? Bueno, pues es que esta empresa tiene excelentes oportunidades, sin embargo, presenta amenazas como que otras instituciones en la cercanía también ofrecen los cursos, de tal forma que a pesar de tener una adecuada ubicación de afluencia, los clientes podrían irse a otras instituciones, por lo que el fortalecimiento en el vínculo con la institución empresa es la estrategia correcta. Entonces, le puedes ponerle pausa al video para que veas, por ejemplo, de todos estos elementos de las debilidades fortalezas, porque es la opción correcta la C. En una oficina de administración de proyectos, se solicita un cambio al sistema de nómina, el cual consiste en agregar un campo al archivo del empleado en el que almacene su fotografía para emitir la credencial respectiva. Actualmente, todo el personal está asignado a otros proyectos. Seleccione los elementos que se deben considerar para evaluar la pertinencia al cambio. Bien, en este caso, este es un reactivo que está explicado de una forma magistral. La respuesta correcta es la B, que es 1, 4 y 5. Ahorita vamos a ver. 1 es el impacto en los planes de trabajo. 4, la disponibilidad de los recursos. Y 5, análisis costo-beneficio. De todos estos elementos, de estos elementos que se nos despliegan, pues aquí viene prácticamente la definición. Para poder apoyarnos y apurarnos en este video, vamos a dejar que le pongas pausa, que lo puedas leer por tu cuenta. Y pues seguimos adelante, porque aún faltan muchos, muchos más reactivos para analizar. Una empresa de ventas en línea decide mejorar su portal web. Uno de los cambios propuestos es integrar un sistema de comentarios y valoraciones por parte de los clientes para cada producto. La idea es que estos comentarios ayuden a otros clientes a tomar decisiones de compra informadas. Sin embargo, dado que están en medio de una temporada de ventas alta, el equipo de desarrollo está ocupado con otras áreas. Seleccione los elementos que se deben considerar antes de proceder con la implementación de este nuevo sistema de comentarios. Entonces, nos están poniendo aquí 6 elementos. La respuesta vemos que es la A, que es 1, 4 y 5. 1. Impacto en las operaciones actuales del sitio web. 4. Carga de trabajo del equipo de desarrollo. Y 5. ROI o Retorno of Investment, retorno de la inversión esperado de la nueva función. La explicación es que antes de implementar el sistema, es esencial considerar el impacto operativo, la disponibilidad del equipo y el retorno de la inversión. En una empresa, se le asignan a los trabajadores las siguientes actividades. P3 se encarga de la planificación del producto y el seguimiento de la investigación del mercado. P4 tiene el cargo de desarrollo del producto y supervisión de la planificación. P2 se encarga de la verificación del producto y del seguimiento de la investigación del mercado. Y a P1 se le encomienda el cargo de investigación del mercado y algunas veces es consultado para planificación del producto. Considere las siglas, A subordinado, C consultor y informate R responsable. De acuerdo con lo anterior, la matriz que relaciona las actividades con cada integrante del equipo es, entonces este es un reactivo muy parecido al que vimos anteriormente y que resolvimos fácilmente. Lo que tienes que hacer aquí es simplemente analizar con calma, bueno pues, cómo se relacionan las actividades con cada uno de estos elementos que están por acá. Ponle pausa al video para que lo puedas revisar con calma. Una empresa desarrolladora de software tiene la propuesta de iniciar un sistema de información, pero existe 70% de probabilidad de que el trabajo sea difícil. El planificador del proyecto utiliza la técnica de estimación del costo esperado, además sabe que su cliente cuenta con un presupuesto limitado. Entonces nos ponen aquí el sistema X, construcción y el costo y el porcentaje de que sea difícil o que haya algunos cambios. La reutilización, compra, cambios importantes, cambios menores, etc. Entonces, con base en el árbol de decisión, que es este que vemos aquí, que te van a preguntar seguramente, y según los costos estimados, la opción cuantitativa más favorable es, bien, nos ponen A, la construcción de 0 del SI, B, la creación del SI reutilizando componentes, C, la firma de un contrato para garantizar la construcción del SI, o D, comprar un SI comercial y realizarle cambios menores. Nuevamente, te dejamos este reactivo para que le pongas a pausa el video y lo puedas resolver con cariño. Lo que queremos aquí es mostrarte cómo son los reactivos de nuestra guía, que ya se han explicado, que ya ven su respuesta, pero también para que te puedas probar a ti mismo antes de adquirir la guía, bueno, pues te dejamos algunos reactivos para que puedas tú resolverlo. Área 2, gestión de proyectos informáticos, reactivos con formato de ordenamiento. Una organización solicita al área de Tecnologías de la Información y la Comunicación presentar riesgos existentes con objeto de asignar presupuesto para mitigarlos de acuerdo con su prioridad. Seleccione el orden en que deberán solicitarse para ser atendidos. Entonces, nos van a poner aquí número 1, 2, 3, 4, riesgo identificado, probabilidad e impacto. Obviamente hay que leer cada casilla, pero bueno, nos vamos para fines del video directamente a la respuesta. Veamos que es la A, que es 2, 1, 3 y 4. O sea, 2, 1, 3 y 4. Y vamos a ver por qué. Bien, para determinar el orden en que se deben atender los riesgos, es útil calcular la exposición al riesgo. La exposición al riesgo o valor esperado se calcula multiplicando la probabilidad de que ocurra el riesgo por el impacto financiero si el riesgo ocurre. Entonces tenemos 1, falta de contratos de mantenimiento de equipos de cómputo. Exposición al riesgo es de .40 por 600.000 es igual a 240.000. Entonces, justamente tenemos que tomar los valores que nos están poniendo acá. 2, falta de licenciamiento. La probabilidad no está dada en porcentaje, por lo que la consideraremos como un riesgo total, es decir, 1 o 100%. La exposición es 1 por 560.000. Tal como vemos aquí, porque es una total exposición ante una supervisión. 3, caída del enlace dedicado. Exposición al riesgo, .03 por 1.030.000. Tal como vemos aquí. 4, falta de soporte, aplicación desarrollada, outsourcing. Exposición al riesgo, .02 por 700.000 es igual a 14.000. Tal como vemos acá. Ya que tenemos estas operaciones realizadas, ordenando de mayor a menor, explosión al riesgo es 2, 1, 3, 4. Porque es 560.000, 240.000, 30.000 y 14.000. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Una empresa de desarrollo de software trabaja en un proyecto para una empresa de teléfono celular. Este, utilizando el modelo incremental de ciclo de vida, desarrollando el proyecto en el siguiente orden. Subsistema de administración de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones móviles y subsistema de tienda en línea. Ordena cronológicamente las siguientes tareas que deben llevar. Entonces, la respuesta correcta que nos dan es 2, 5, 1, 4, 3, 6. Puedes ponerle pausa al video para revisar exactamente la orden, ya que es un activo bastante extenso. Una empresa requiere desarrollar un sistema de información de cuentas por cobrar. Ordena cronológicamente las actividades que se deben llevar a cabo. La respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. Uno es realizar el estudio del contexto, evaluar el alcance del proyecto, determinar y valorar los riesgos, efectuar retroalimentación, aplicar alternativas de solución y cuatro. El equipo de desarrollo de una empresa de informática en Ciudad de México está embarcado en un nuevo proyecto de software que promete revolucionar la industria. Para asegurar su éxito, la gerencia está considerando aplicar diferentes estrategias de calidad. Antes de iniciar, quieren determinar cuál de estas estrategias debe ser priorizado. ¿Cuál sería el orden correcto para implementar las estrategias de calidad en este proyecto de software? La respuesta correcta es la A, que nos dice lo siguiente. Primero es 2. Formación y capacitación continua del equipo. 1. Establecer métricas de calidad y benchmarks. 4. Implementar revisiones de código periódicas. 3. Realizar pruebas de software exhaustivas. TechStream, una prominente empresa de desarrollo de software, está en las fases iniciales de un ambicioso proyecto que tiene como objetivo construir un sistema avanzado de gestión para instituciones educativas. Ante la evolución constante de la tecnología y las herramientas que utilizan, el equipo de gestión está preocupado por los riesgos emergentes y la necesidad de controlar adecuadamente las versiones del software durante su ejecución. ¿Cuál sería el orden adecuado para gestionar efectivamente los riesgos emergentes y el control de versiones en este proyecto? La respuesta correcta es la A, que nos dice lo siguiente. Primero es 1. Implementar una herramienta de control de versiones robusta. 4. Capacitar al equipo sobre mejores prácticas en control de versiones. 2. Establecer protocolos para la identificación temporal de riesgos emergentes. Y 3. Realizar actualizaciones periódicas del software en respuesta a riesgos detectados. La startup InfoNest ha obtenido financiamiento para desarrollar una aplicación móvil innovadora que ayudará a las personas a gestionar sus tareas diarias con inteligencia artificial. Antes de comenzar el desarrollo, el equipo fundador se reúne para formalizar el proyecto. Saben que necesitan un documento esencial que defina claramente el propósito, los objetivos, las principales partes interesadas y los límites del proyecto. ¿Cuál sería el orden adecuado para desarrollar el acta de constitución del proyecto informático? Respuesta A. Y nos dice lo siguiente. Es así. 1, 2, 3, 4. 1. Definir el propósito del proyecto. 2. Identificar a las principales partes interesadas. 3. Establecer los objetivos y entregables del proyecto. Y 4. Determinar las restricciones y límites del proyecto. Área 2. Gestión de proyectos informáticos reactivos con formato de relación de elementos. En una startup tecnológica, Luisa ha sido nombrada líder de un nuevo proyecto informático. Durante su primera reunión, Luisa comprende la importancia de contar con un acta de constitución clara y un plan de trabajo organizado. Sin embargo, también es consciente de que cada uno de estos elementos puede tener riesgos asociados. 2. Relacione los elementos clave del proyecto con sus riesgos asociados. La respuesta correcta es la A y vemos qué es lo siguiente. Bien, 1, que es descripción del alcance del proyecto en el acta de constitución. Se va a relacionar con el riesgo de cambios en el alcance o scope creep. Luego, 2, roles y responsabilidades en el acta de constitución. Con, a, ambigüedad en las tareas y posibles conflictos entre roles. Y, 3, hitos principales en el plan de trabajo. Con, c, retrasos en el proyecto debido a la dependencia de tareas anteriores. Mariana, gerente de proyectos de una empresa de desarrollo de software, está a cargo de un nuevo proyecto tecnológico que implica el diseño de una aplicación móvil para una empresa y cliente. A medida que avance la planificación, se da cuenta de la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos y garantizar una dirección efectiva para el proyecto que va a cumplir con éxito. Relacione los elementos de gestión de recursos con aspectos clave en su dirección. Respuesta A, y vemos qué es el elemento de gestión de recursos asignación de personal técnico, con el aspecto de asegurar que las habilidades del equipo coincidan con las necesidades del proyecto. Luego, 2, adquisición de hardware y software, con la implementación de herramientas adecuadas para el desarrollo. Y, 3, planificación de la capacitación del equipo, con B, establecimiento de cronogramas y presupuestos. La empresa de desarrollo de software TechSolutions ha obtenido un contrato para desarrollar una aplicación web personalizada para un cliente importante. El equipo de proyecto se ha encargado de establecer claramente los requerimientos con el cliente. A medida que avanza el desarrollo, se ha vuelto esencial asegurar que la ejecución del proyecto se alinee con los requerimientos acordados para garantizar la satisfacción del cliente. Relacione los elementos de la ejecución del proyecto con el cumplimiento de los requerimientos. En este caso, la respuesta correcta es la B, y tenemos que es lo siguiente. 1. Revisión de código y pruebas unitarias, aclaración de dudas y ajustes de expectativas. 2. Comunicación regular con el cliente, con verificación de funcionalidades específicas solicitadas. Y 3. Iteraciones de desarrollo y prototipado, con C. Presentación de avances y recopilación de feedback. Alejandro es el gerente de un proyecto informático para desarrollar una aplicación móvil innovadora. Durante una reunión, se le presenta la necesidad de definir y correlacionar algunas estrategias clave que garanticen la calidad del software, la identificación y gestión de riesgos emergentes y el control de versiones adecuado para garantizar la ejecución exitosa del proyecto. Relacione las estrategias de calidad y riesgos y control de versiones con su descripción. Bien, veamos aquí las estrategias como revisión de código, control de cambios, análisis FODA, HID, pruebas unitarias e identificación de amenazas. Es un reactivo bastante extenso, así que te dejamos aquí la respuesta correcta que es la A, y le puedes poner pausa al video para hacer el match tú mismo. Relacione los cambios en función de las necesidades del cliente con su impacto en los cronogramas del trabajo. En este caso, la respuesta correcta es la B, que nos dice lo siguiente. Bien, este último reactivo de relación de elementos te lo dejamos para que lo puedas ver con calma al ponerle pausa el video, pero puedes ver que la respuesta correcta es la A. Área 3. Implementación de sistemas de información. Reactivos con formato de cuestionamiento directo. Dentro de la empresa ByteFlow, se discute sobre la mejor metodología a usar para un nuevo proyecto de software. ¿Qué metodología prioriza entregas parciales y mejora continua? A. Cascada. B. Bimodel. C. Scrum. Respuesta C. Scrum. La explicación de Scrum es una metodología ágil que se enfoca en entregas incrementales y mejora continua, permitiendo adaptabilidad y respuesta rápida a cambios. El equipo de desarrollo de una startup tecnológica está creando una aplicación móvil. Uno de los principios que están considerando para optimizar el rendimiento es la reutilización de código, lo que les permite no solo ahorrar tiempo, sino también reducir posibles errores. ¿Qué concepto de programación están aplicando? A. Refactoring. B. Polimorfismo. C. Modularidad. Respuesta C. Modularidad. La modularidad se refiere a la práctica de dividir un programa en piezas o módulos más pequeños que puedan reutilizarse. Esto facilita la mantenibilidad, la comprensión y la reutilización del código. Para el desarrollo de un nuevo sistema, se realizará un análisis de los requerimientos con los principales involucrados, considerando las siguientes actividades. Actividad. Reunión con el gerente de ventas. Entrevista con el gerente de mercadotecnia. Encuesta a 16 empleados clave de la organización. Y revisión de los 12 reportes de ventas usados por la empresa. Y la duración es de 1, 1, 3 y 7 días respectivamente. Y 7 días después de iniciar con el análisis de requerimientos, se hace una revisión de las actividades completadas y se reporta el siguiente avance. 1. Ya se hizo la entrevista con el gerente de ventas. 2. El gerente de mercadotecnia tuvo que salir de viaje y solo se le hicieron la mitad de las preguntas el día de su entrevista. 3. Se han hecho 3 encuestas con los empleados clave. 3 de ellos están de vacaciones y regresan en 4 días. 4. Se han revisado minuciosamente 8 reportes de ventas. Calcule el porcentaje de avance del análisis de requerimientos tomando en cuenta las actividades ya realizadas. A. 31.1 B. 53.3 O C. 58.3 Bien, en este caso tenemos que la revisión de los 12 reportes de ventas nos da una duración de 7 días. Se han revisado 8 reportes. La fracción de la actividad completada es 8 entre 12, que nos da 2 tercios. Y los días completados para esta actividad son 7 días. Por los 2 tercios nos da 4.6. Total de días completados, 1 más 0.5 más 2.43 más 4.6 nos da un total de 8.6 días. La duración total de las actividades es 1 más 1 más 3 más 7, que son 12 días. Entonces el porcentaje de avance es 8.6 entre 12, que es esto y esto, nos da 71.7. Entonces parece que no hay una opción que coincida exactamente con este cálculo. Sin embargo, al redondear el valor, la opción más cercana es 58.3. La explicación es que el porcentaje de avance se calcula dividiendo los días completados entre la duración total de todas las actividades y multiplicando por 100. En este caso, el avance es aproximadamente 58.3%. Sin embargo, hay un error en la opción dada, ya que el cálculo correcto es 71.7. Bien, justamente le puedes poner aquí pausa al video para revisar con más detalle la explicación de este reactivo. Al implementar un sistema para la venta de teléfonos celulares, un cliente omitió indicar la importancia de controlar el número de serie de los aparatos, lo cual implica un cambio en el sistema. Seleccione los elementos que se deben considerar para identificar el impacto en el plan de trabajo. Bien, tal como en el reactivo anterior, le puedes poner pausa al video para revisar con calma, pero vemos que la respuesta correcta es la C. ¿Y qué nos dice? Que es 2, 3, 4. Entonces, en 2 es secuencia de actividades, 3, fechas programadas y 4, disponibilidad de recursos. Respuesta correcta, C. Una empresa que administra una red hospitalaria nacional implementará un programa de telemedicina que incluirá capacitación a distancia, compartir vías clínicas y casos médicos, acceso a contenidos y manejo de expediente clínico electrónico centralizado y nos piden seleccionar las acciones que son responsabilidad del área de tecnologías para el logro de los objetivos. Bien, la respuesta correcta es la C, que es 2, 3, 4, que es 2, diseño de salas de videoconferencia, 3, desarrollo de sitio web y 4, evaluación de equipo médico de diagnóstico a distancia. Los otros elementos no forman parte de la respuesta correcta. Una empresa de logística ha notado que las consultas a su base de datos principal han comenzado a demorarse afectando sus operaciones diarias. Deciden realizar una operación que organiza y optimiza el espacio de almacenamiento de la base de datos, mejorando así su rendimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento de bases de datos están realizando? A. Backup. B. Normalización. O C. Defragmentación. Respuesta C. La defragmentación es un proceso mediante el cual se organiza el espacio de almacenamiento en una base de datos para mejorar su rendimiento, especialmente cuando se han realizado muchas operaciones de inserción y eliminación. Área 3. Implementación de sistemas de información. Reactivos con formato de completamiento. Un analista de datos necesita extraer información específica de una base de datos de una tienda online sobre las ventas del último mes. Para lograrlo, emplea una herramienta que le permite formular preguntas precisas y obtener respuestas directas en la base de datos. La herramienta que está usando es A. Python Script. B. UML Diagram. O C. SQL Curie. Respuesta C. Ya que SQL es lenguaje de consulta estructurado y es el lenguaje estándar utilizado para consultar y manipular base de datos relacionales. Una empresa de logística quiere desarrollar un sistema de información para gestionar su cadena de suministro e identificaron que necesitan un módulo para el seguimiento de envíos y otro para la gestión del inventario. Al planificar el proyecto, decidieron asignar más recursos a uno de los módulos debido a su complejidad de urgencia. El módulo más probable al que se le asignaran los recursos es A. Módulo de facturación. B. Módulo de seguimiento de envíos. O C. Módulo de gestión de clientes. Respuesta B. Dado que la empresa se dedica a la logística, el seguimiento en tiempo real de los envíos es esencial para garantizar un servicio de calidad, por lo que podría requerir una asignación prioritaria de recursos. Una empresa ha implementado un nuevo sistema CRM para mejorar la relación con sus clientes. Para asegurar una transición exitosa, el departamento de TI planea realizar actividades de capacitación para los empleados. La actividad esencial para garantizar que los empleados utilicen adecuadamente el sistema es A. Sesiones de brainstorming sobre marketing. B. Capacitación práctica sobre el nuevo sistema CRM. O C. Reuniones para discutir estrategias de ventas. Respuesta B. La explicación es que para que los empleados aprendan a utilizar el nuevo sistema CRM correctamente, es fundamental proporcionarles capacitación práctica específica sobre cómo funciona y cómo usarlo. Una startup de tecnología está desarrollando una aplicación que necesita buscar y recuperar información rápidamente de su base de datos dinámica. Están considerando diferentes algoritmos de búsqueda. La opción más relevante para su necesidad, considerando la aplicación de conceptos de programación, es A. Algoritmo de ordenación de burbuja. Por burbuja. B. Algoritmo de búsqueda binaria. O C. Algoritmo de reparto de recursos. Respuesta D. Algoritmo de búsqueda binaria. Y es que es eficiente para buscar datos en estructuras ordenadas, dividiendo repetidamente a la mitad del segmento de búsqueda hasta encontrar el dato o confirmar su ausencia. Una empresa multinacional está en proceso de centralizar su base de datos distribuida en diferentes regiones. Desean adoptar un sistema administrador de bases de datos, SABD, que sea robusto y escalable, por lo que la opción adecuada para el escenario sería A. Microsoft Excel. B. MongoDB. O C. Oracle Database. Esta es la respuesta correcta porque es conocido por su robustez y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, siendo ideal para empresas multinacionales con necesidades complejas de gestión de base de datos. Para un proyecto recién iniciado, se definieron las siguientes actividades. Actividad ABC. Tiempo de la actividad A en semanas 3. Valor planero 600. Dependencia inicio. Las tres actividades tienen como dependencia el inicio, pero el tiempo para la B es de 2, y el valor de 2 semanas y el valor planero es de 400. Y para la actividad C, el tiempo planero es una semana y el valor planero es de 200. Como resultado de la primera verificación del alcance, realizada al término de la segunda semana, se obtienen los siguientes resultados. Entonces, el avance de la actividad A es 33% con costo de 300. El de la B es de 50 con costo de 400. La actividad C es de 100% con costo de 200. Para calcular la varianza con respecto al tiempo y al costo por cada actividad, se empleó el PMBOK y se logró obtener que la actividad B, A, se excedió en el presupuesto y el tiempo asignado, B, solo se excedió en el presupuesto, y C, solo se excedió en el tiempo. Justamente aquí viene la explicación de cómo se obtiene, de acuerdo al PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge. En este caso no es PMBOK, es PMBOK. La respuesta correcta que vemos que es la A. Se excedió en el presupuesto y el tiempo asignado. En este caso puedes ponerle pausa al video para que revises la explicación, que está bastante detallada. Área 3. Implementación de sistemas de información. Microsoft quiere implementar un nuevo sistema de información para gestionar las interacciones con sus clientes. Después de investigar varias opciones, deciden desarrollar uno interno que pueda integrarse con sus productos como Office 365 y Azure. ¿Cuál sería el orden adecuado para la implementación del sistema de información considerando las siguientes etapas? La respuesta es A y nos dice lo siguiente. Primero es 4. Instalación y configuración. Validación y pruebas. Capacitación. Puesta en operación. Control de versiones. Y mantenimiento. La empresa Tecnova ha adquirido un nuevo sistema de gestión empresarial y está en el proceso de implementación. La dirección ha decidido llevar a cabo la implementación en fases para garantizar una transición fluida y para asegurar que no se pasen por altos aspectos esenciales, han enlistado varias etapas fundamentales en la implementación, pero buscan priorizar aquellas que tienen mayor impacto directo en la operación de experiencia del usuario. ¿Cuáles de las siguientes etapas son cruciales y deben ser atendidas inmediatamente para garantizar una implementación exitosa en Tecnova? Respuesta A. Es 1. Validación y pruebas. 3. Capacitación. Y 6. Puesta en operación. La startup CodeSwift lanza su primera aplicación web. Durante la fase final, el equipo técnico debate sobre las tareas prioritarias para la puesta en marcha. ¿Qué tareas fundamentales deben ser atendidas para garantizar que el software esté listo y operativo? Bien, esta clase de reactivos forman parte de los reactivos de selección. No te vayas a confundir, aquí prácticamente no nos están preguntando sobre ordenamiento. Nos pueden poner aquí varios numeritos, así que ten en cuenta porque a veces son reactivos de selección y están mezclados. Pero bueno, aquí la respuesta correcta es la B. Puedes ponerle pausa al video para ver con más calma y seguimos adelante. Bien, en Tecfusion, un nuevo software está a punto de ser lanzado. El equipo de desarrollo debate sobre las prioridades para asegurar un lanzamiento sin contratiempos. ¿Qué actividades deben priorizarse secuencialmente para garantizar una puesta en marcha efectiva del software? La respuesta correcta es la A, y nos dice que primero es procesamiento de código, compilación, ligado de librerías, ejecución y mantenimiento. La startup Data Masters está desarrollando un software de gestión de inventarios y está considerando qué estructuras de datos usar para manejar eficientemente los productos y detalles. ¿Cuál sería el orden adecuado para implementar estas estructuras de datos comenzando por la más básica hasta la más compleja? La respuesta es la A, y nos dice que primero son los arreglos, luego vectores, luego cadenas, luego estructuras y finalmente estructuras dinámicas. La empresa, DBTEC, desea modernizar su sistema de gestión de clientes. Actualmente, utilizan hojas de cálculo, pero reconocen la necesidad de migrar a una base de datos más robusta y eficiente. ¿Cuál sería la secuencia correcta a seguir en el proceso de creación y gestión de su nueva base de datos? Bien, es un reactivo gigantesco, entonces te lo dejamos aquí para que le puedas poner pausa al video, lo revises con calma y pues vamos a seguir adelante. Área 3, Implementación de sistemas de información, reactivos con formato de relación de elementos. Un despacho contable tiene instalada una red local. Relaciones las categorías con los elementos de red. Bien, tenemos aquí las categorías, elementos de red y bueno, pues podemos ver que aquí están descritas las definiciones de las diferentes categorías. así como de los elementos de red. Nos vamos directamente a la respuesta correcta que es la C y nos dice lo siguiente. Uno, un dispositivo tiene como elemento de red un router. Dos, protocolo, TFTP. Y medios, finalmente, con UTP. Te recuerdo, puedes ponerle pausa al video para revisar con más calma la explicación. Aquí vienen las definiciones y pues el por qué es la respuesta correcta a C. Nos vamos más rápido porque aún faltan muchos reactivos. La Startup EcoFlow está planificando el desarrollo de una aplicación móvil para monitoreo ambiental. La dirección de TI está evaluando qué metodologías de desarrollo implementar. Relaciones las metodologías de desarrollo de software con sus respectivas características. Entonces, la respuesta correcta vemos que es la A y tenemos que es Scrum, iterativo basado en sprints y roles definidos como Scrum Master y Proc Owner, modelo encascada, con fases lineales y secuenciales donde cada fase depende de la anterior. Tres, programación extrema XP, enfoca en la programación en parejas y respuestas rápidas a cambios. Y cuatro, desarrollo de software orientado a objetos, que es uso de la encapsulación, la herencia y el polimorfismo para modelar la realidad. SoftTech, una empresa de desarrollo de software busca mejorar su eficiencia y la calidad de sus productos. El equipo de desarrollo está revisando conceptos clave de programación junto con mejores prácticas de calidad en el proceso. Relaciones los conceptos de calidad con los conceptos básicos de programación. Te dejamos estar activo para que lo puedas revisar con calma. La empresa Data Master está especializada en brindar soluciones integrales de base de datos para sus clientes. Recientemente, decidieron capacitar a su equipo en aspectos clave de mantenimiento de base de datos utilizando el lenguaje de consultas estructurado, SQL. Relaciones las tareas de mantenimiento de base de datos con las acciones en lenguaje de consultas estructurado. Nuevamente, te dejamos extractivo para que lo puedas analizar con calma. Aquí viene la respuesta correcta, así que no hay pierda, no hay problema y tienes que hacer el match tú mismo. Seguimos adelante. SoftwareTech, una empresa de desarrollo de sistemas, está planeando la implementación de un nuevo sistema de gestión para una cadena de clientes minoristas. Tienen varios módulos que construir y han identificado los recursos clave para su discusión. Relaciones los módulos de sistema de información con los recursos que se aplicarán para su implementación. La respuesta correcta es la A y vemos lo siguiente. Es A. En el módulo de sistemas de información llamado gestión inventario, se va a relacionar con la integración con escáneres de código de barras, 2. Módulo de ventas con conexión de puntos de venta, 3. Control de empleados con sistema de acceso y perfilado de usuarios y 4. Análisis financiero con herramientas de visualización de datos. Área 4. Función informática reactivos con formato de cuestionamiento directo. El equipo de TI de la empresa Alphatec ha decidido establecer controles tras una auditoría informática reciente. A raíz de los hallazgos, el equipo ha desarrollado una matriz de riesgos para entender mejor la naturaleza y el impacto de los riesgos identificados. Basándose en la matriz proporcionada, ¿cuál de los riesgos identificados es mayor prioridad para la empresa, considerando su propia probabilidad de impacto? Bien, en este caso tenemos esta tabla donde están los riesgos como la interrupción del servidor, acceso no autorizado, obsolencia del software y la probabilidad de ocurrencia. En este caso es para el interruptor del servicio medio, acceso no autorizado alta y obsolencia del software baja. Y el impacto es medio, alto y bajo respectivamente. La estrategia de mitigación es un plan de recuperación de desastres, fortalecer protocolos de seguridad y actualizaciones periódicas. Bien, en este caso la respuesta correcta es la B, que es acceso no autorizado. El acceso no autorizado tiene una alta probabilidad de ocurrencia y un alto impacto, lo que lo convierte en el riesgo de mayor prioridad para la empresa. Derivado de la asignación de un proyecto para el desarrollo de un portafolio de educación a distancia para personas con capacidades diferentes, se determina la evaluación de su calidad con base en que se cumpla con atributos marcados por la norma ISO 9196, dadas las limitaciones de los usuarios finales, qué atributo adquiere especial relevancia y deberá ser evaluado directamente por estos A, funcionalidad, B, usabilidad o C, portabilidad. Respuesta B. La explicación es que la norma ISO 9196 se refiere a la calidad del software y define varios atributos para evaluarla. Dado que estamos hablando de un portafolio de educación a distancia dirigido específicamente a personas con capacidades diferentes, la usabilidad adquiere especial relevancia. La usabilidad se refiere a la capacidad del software de ser comprendido, aprendido, utilizado y atractivo para el usuario, bajo condiciones específicas. Un módulo de captura de solicitudes de empleo para un sistema de reclutamiento de personal debe cumplir con las siguientes especificaciones de validación. 1. El nombre y los apellidos no deben contener números. 2. El año de la fecha de nacimiento debe ser mayor a 1945. 3. El género debe tener la letra F o la letra M. 4. El estado civil solo acepta letras S, C, D, V y U. 5. El número de dependientes es un número mayor o igual a 0. 6. El nivel de estudios solo permite números entre 1 y 6. Así que el probador del módulo ha ingresado los siguientes datos separados por coma. Marco López Velarde Chaboya 3. 27. 11. 1889 MX 468 menos 3. Obteniendo el siguiente resultado. Error en el estado civil debe ser F para femenino o M para masculino. Seleccione las especificaciones con las que se cumple el módulo según los datos ingresados. En este caso, la respuesta correcta es la C que es 1, 3 y 6. Vamos a analizarlo. 1, 3 y 6 que es el nombre, género y el nivel de estudios. Bien, vamos a analizar. 1, el nombre y los apellidos no deben contener números. Marco López Velarde Chaboya III no contiene números. 2, el año de la fecha de nacimiento debe ser mayor a 1945. La fecha ingresada es 1889 lo que indica que no cumple la especificación. 3, el género debe tener una letra F o M. El género es M por lo que cumple. 4, el estado civil sólo acepta letras SC de V y U. El estado es X el que fue ingresado lo que indica que no cumple con la especificación. El número de dependientes es un número mayor o igual a 0 y el que ingresaron es menos 3. No cumple. El nivel de estudio sólo permite números entre 1 y 6. El que ingresaron es 468. Entonces, no cumple. Sin embargo, el mensaje de error menciona específicamente un problema con el género, lo que es incorrecto ya que el género ingresado fue M. Por lo tanto, aunque el módulo identificó errores en los datos, no proporcionó un mensaje de error adecuado. Dicho esto, el módulo cumple con las especificaciones 1, el nombre de los apellidos no debe encontrar números 2, el género debe tener la letra F o la letra M. Bien, se compraron los derechos para uso de un producto software que calcula el impuesto sobre la renta y debe ser modificado para las necesidades específicas del usuario. ¿Qué tipo de cláusula de contrato deberá contemplar esta situación? A, adaptación de un software, B, garantía del código fuente o C, licencia de uso. Bien, la respuesta correcta la podemos ver aquí. Consiste en recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, ya que ésta lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza eficientemente los recursos y cumple con las leyes y regulaciones establecidas. A, auditoría, B, informe de errores o C, auditoría informática. Respuesta, C. Una organización financiera busca desarrollar una plataforma digital para sus clientes. Están en las etapas iniciales de planificación y requieren un enfoque que permita abordar sus necesidades específicas de manera ordenada y eficiente. ¿Qué herramienta o enfoque les ayudaría mejor en esta etapa? A, software antivirus, B, un plan de desarrollo informático o C, actualizaciones de software. Respuesta, B, un plan de desarrollo informático, ya que es esencial para establecer un marco de trabajo que aborde las necesidades organizacionales garantizando que la plataforma sea desarrollada e implementada con éxito. Una empresa internacional desea asegurarse de que sus sistemas y procesos informáticos estén en línea con las mejores prácticas y que cumplan con las regulaciones locales e internacionales. Para esto, decide llevar a cabo una revisión exhaustiva. ¿Qué componente es esencial en este proceso? A, una encuesta de satisfacción del cliente, B, herramientas de diseño gráfico o C, un informe de auditoría informática. Respuesta, C, ya que un informe de auditoría informática evalúa y examina los sistemas y procesos de una organización garantizando que estén alineados con las normas y mejores prácticas establecidas así como identificando posibles vulnerabilidades o áreas de mejora. Área 4, Función informática, reactivos con formato de completamiento. En un hospital, se desea enviar las radiografías de una forma instantánea a los consultorios. Las tecnologías informáticas a aplicar son, bien, nos vamos a la respuesta correcta que es la C, que es 1 y 2. 1, LAN y 2, router. En este caso, conexión inalámbrica, WAN y repetidor no son correctas. La empresa Betasoft, especializada en software educativo, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Con el aumento de la demanda de sus productos, el equipo directivo decide revisar y mejorar su plan de desarrollo informático. El objetivo es garantizar que se adapte a sus objetivos a corto y largo plazo, así como las expectativas del mercado. Basándose en la siguiente tabla, el aspecto del plan de desarrollo informático de Betasoft que necesita ser revisado de manera prioritaria para asegurar un alineamiento óptimo de las metas de la empresa CERA. Entonces, tenemos aquí la tabla y la respuesta correcta es C. Entonces, tenemos aquí los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, impacto y la estrategia de mitigación. Vimos un reactivo o más bien esta tabla muy similar en un reactivo previo, así que no nos vamos a detener, simplemente que sepamos que el cronograma es la respuesta correcta porque tiene una baja alineación con las metas de la empresa, lo que indica que es esencial revisarlo para garantizar que el plan de desarrollo informático se ejecuta de manera eficiente y efectiva. Alphatech, una startup dedicada a soluciones de IoT, Internet de las Cosas, enfrenta desafíos en la integración de su nueva línea de productos debido a incompatibilidades entre sus componentes. Se sospecha que alguno de los elementos claves software de aplicación, hardware o redes, no está siendo optimizado correctamente. Dado que Alphatech utiliza un software de aplicación basado en la nube, dispositivos o microcontroladores de bajo consumo y una red mesh local para conectar sus dispositivos, el aspecto que debería revisarse en primer lugar para garantizar una integración exitosa es ampliación de la red mesh para permitir mayor distancia entre dispositivos. Y esto es porque, dado que la empresa utiliza una red mesh local para conectar sus dispositivos, es fundamental garantizar que esta red pueda manejar adecuadamente la comunicación entre todos los dispositivos, especialmente en un entorno donde la distancia entre ellos puede ser un factor limitante. La empresa Z-Corp, especializada en soluciones de logística, ha experimentado un aumento del 30% en la demanda de sus servicios durante el último trimestre. Sin embargo, el departamento de TI reporta problemas frecuentes con la aplicación actual de rastreo envíos y el departamento de recursos humanos ha notado que la capacitación de TI para el personal nuevo es insuficiente. La necesidad organizacional prioritaria para Z-Corp sería La explicación es que si bien la capacitación es importante, la prioridad inmediata es garantizar que la empresa pueda atender eficientemente la demanda. Una solución de rastreo robusta y eficiente es esencial para una empresa de logística especialmente en momentos de alta demanda. En la empresa Alphatec, varios empleados han informado de intentos de phishing a través de correos electrónicos sospechosos. Además, el departamento de TI ha detectado un incremento en el tráfico no autorizado en la red interna durante las últimas semanas. La primera medida que Alphatec debe considerar implementar para mejorar su seguridad es a. Iniciar una campaña de concienciación sobre la ciberseguridad entre los empleados. La empresa Betanet ha notado que durante las horas pico su conexión interna se vuelve extremadamente lenta, afectando la productividad del personal y la capacidad de atender a sus clientes en línea. La acción para abordar el problema de lentitud en la conexión durante las horas pico deberá ser b. aumentar el ancho de banda de su conexión a internet. ¿Por qué? Porque al aumentar o al enfrentar problemas de lentitud en la conexión durante horas pico, uno de los enfoques más directos es considerar el aumento del ancho de banda para manejar una mayor demanda de tráfico en esos periodos. Un administrador de red en la empresa Gamma Tech se percata de que múltiples dispositivos desconocidos se están conectando a la red corporativa, lo que podría suponer un riesgo de seguridad. La medida inmediata que podría tomar el administrador para limitar el acceso a la red corporativa solo los dispositivos autorizados deberá ser b. implementar una lista blanca de direcciones MAC. Una lista blanca de direcciones MAC permite que solo los dispositivos con direcciones MAC específicas tengan acceso a la red, limitando así el acceso a dispositivos no autorizados. Área 4 Función informática reactivos con formato de ordenamiento Telefónica, una líder global en telecomunicaciones, busca mejorar su proceso interno de gestión de riesgos informáticos para tableros de control o dashboards que permiten una monitorización en tiempo real de los posibles riesgos asociados a su infraestructura informática. ¿Cuál sería el orden adecuado para la implementación de este tablero de control considerando las siguientes etapas? La respuesta correcta es la B que nos dice lo siguiente. Bien, primero es la capacitación sobre los riesgos informáticos, luego la definición de métricas de riesgo, 5, diseño del interfaz del tablero, 3, integración de los sistemas de información, 4, validación del tablero con datos históricos y finalmente tenemos la 6, revisión de la auditoría del sistema. Respuesta B. La explicación es que es esencial capacitar primero al personal sobre los riesgos informáticos y una vez hecho esto se definen las métricas, se diseña el tablero, se integra los sistemas de información, se valida y se lleva una auditoría. Amazon Web Services AWS, uno de los principales proveedores de servicios en la nube, experimentó recientemente un apagón en una de sus principales regiones de data centers. Debido a la interrupción, muchas empresas clientes sufrieron pérdidas operativas. Para evitar futuros inconvenientes, AWS decide mejorar su plan de contingencias o de recuperación de desastres, DRP. ¿Cuál sería el orden adecuado para la revisión y mejora de este DRP considerando las siguientes etapas? La respuesta correcta es la B, que nos dice lo siguiente. Bien, es exactamente como va. 1. Evaluación del incidente reciente, 2. Identificación de áreas críticas, 3. Simulación de nuevos desastres potenciales, 4. Actualización de protocolos y procedimientos, 5. Capacitación del personal en los nuevos procedimientos, y 6. Monitorización constante y revisión periódica del DRP. Sony, tras haber sufrido importantes brechas de seguridad en el pasado, ha decidido reforzar su postura de seguridad con información. Con el objetivo de estar a la par con las mejores prácticas del sector y evitar futuras vulneraciones, Sony está considerando adoptar estándares nacionales e internacionales. ¿Cuál sería el orden adecuado para la implementación de políticas internas de seguridad basadas en estándares nacionales e internacionales considerando las siguientes etapas? La respuesta correcta es la B. Y nos dice lo siguiente. Primero es 2, que es el análisis de las políticas de seguridad actuales de la empresa. Luego, identificación de los principales estándares relevantes por el sector. Luego, 3. Capacitación del personal sobre los nuevos estándares. Luego, 4. Adaptación e integración de las políticas internas a los estándares seleccionados. Luego, 5. Auditoría interna para validar la conformidad con los estándares. Y finalmente, 6. Monitorización y actualización periódica conforme a los estándares. La explicación, pues justamente la puedes ver al ponerle pausa al video. La empresa TechSolutions acaba de someterse a una auditoría informática. Los auditores, después de llevar a cabo un meticuloso análisis, proporcionan a la dirección una matriz de riesgos. Esta matriz clasifica los riesgos identificados en función de su probabilidad de impacto para ayudar en la toma de decisiones sobre medidas correctivas. ¿Cuál es la secuencia adecuada para la elaboración de una matriz de riesgos basada en los hallazgos de una auditoría informática? Considerando las siguientes etapas. Respuesta A. Y nos dice lo siguiente. Primero es identificación de los riesgos, categorización de riesgos basada en su naturaleza, asignación de un valor de probabilidad a cada riesgo, asignación de un valor de impacto a cada riesgo, elaboración de la matriz cruzando probabilidad e impacto y 6. Propuesta de acciones correctivas para los riesgos más críticos. Respuesta A. La compañía TEP Upgrade ha crecido exponencialmente en los últimos años. Reconociendo la importancia de mantener su infraestructura tecnológica actualizada, el departamento de IT ha sido encargado de evaluar si es tiempo de renovar el hardware existente y para ello se propone una serie de indicadores clave que les permita tomar una decisión informada. ¿Cuál sería el orden adecuado de prioridad para evaluar la necesidad de renovación del hardware basado en los siguientes indicadores clave? En este caso la respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente Primero es 2 Fecha de última actualización Tiempo de respuesta de las máquinas Compatibilidad con nuevo software requerido Costo de mantenimiento actual Capacidades de expansión del hardware Y vida útil restante del equipo Área 4 Función informática Reactivos con formato de relación de elementos Finalmente En una empresa de tecnología se debe establecer un entendimiento claro entre los componentes informáticos que utiliza y sus respectivas funciones en el sistema Se busca que los nuevos empleados puedan identificar fácilmente las partes clave del sistema y cómo interactúan Relaciones los componentes informáticos con su principal función Aquí tenemos la respuesta que es la y nos dice lo siguiente Dispositivos de hardware 1. Disco duro Función Almacenamiento de datos Tarjeta de red Facilitar la comunicación con otras redes o dispositivos Procesador Ejecución de instrucciones y procesamiento de datos Y finalmente Webcam Capturar y transmitir imágenes en tiempo real La empresa de comercio electrónico Texon ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años Tras un incidente menor con la pérdida de datos la dirección ha decidido implementar un plan de contingencia o de recuperación de desastres DRP para protegerse contra futuras amenazas Relaciones los componentes clave de un DRP con su principal propósito En este caso la respuesta correcta es la B que nos dice lo siguiente Bien Componentes del DRP 1. Estrategia de recuperación B. Establecer procedimientos de acciones para restaurar operaciones rápidamente 2. Análisis de impacto al negocio B y A. Evaluar las consecuencias potenciales de una interrupción 3. Sitio de recuperación caliente Simular y entrenar al personal en la respuesta a desastres 4. Pruebas y ejercicios Lugar con infraestructura disponible para reanudar operaciones inmediatamente tras un incidente Inoptek Una startup tecnológica está buscando crear un programa de desarrollo informático que esté alineado con su plan de trabajo normal Relaciones los componentes del plan de desarrollo con su propósito En este caso la respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente Bien Componentes del plan 1. Cronograma de implementación El propósito principal en este caso es establecer fechas y plazos para tareas 2. Capacitación técnica Asegurar que el personal pueda manejar nuevas tecnologías 3. Evaluación del software B. Determinar herramientas y sistemas óptimos 4. Adquisición de hardware Comprar equipos necesarios para el proyecto Cyber Audit Corp una reconocida empresa especializada en auditorías está realizando una inspección detallada del sistema de información de Tech Solutions LTE Relaciones los elementos de la auditoría con su descripción correspondiente Respuesta correcta A y vemos que en los elementos de auditoría como la revisión de protocolos de seguridad se va a relacionar con esta descripción B. Examinar la protección contra amenazas y vulnerabilidades 2. Validación de licencias de software con asegurarse de que el software utilizado es legal y conforme a acuerdos 3. Evaluación de la infraestructura de red con examinar la protección contra amenazas y vulnerabilidades disculpa con inspeccionar la calidad y estabilidad de las conexiones y dispositivos y finalmente 4. C. Comprobar la correcta administración y almacenamiento de la información Respuesta correcta A TechWebCo una empresa líder en soluciones tecnológicas está ayudando a una startup llamada Fresh Start Innovations a establecer sus sistemas iniciales Relaciones los elementos tecnológicos con su descripción correspondiente La respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente 1. Sistema operativo es el conjunto de programas que gestionan los recursos de un ordenador 2. Router dispositivo encargar de direccionar el tráfico de datos en una red 3. Tarjeta gráfica Hardware encargado de procesar y mostrar imágenes en el monitor y 4. Suite de Iphone ofimática que se va a relacionar con C. Conjunto de herramientas para procesar textos hojas de cálculo entre otros Respuesta A Y último reactivo BrightTech Corp una compañía global en soluciones energéticas está en proceso de reestructuración y desea alinear las funciones de su área informática con las necesidades organizacionales emergentes Relaciones los elementos tecnológicos con su descripción correspondiente En este caso nuevamente la respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente Bien Mantenimiento de sistemas para necesidades organizacionales basadas en garantizar el óptimo rendimiento y disponibilidad de aplicaciones empresariales 2. Desarrollo de software a medida con crear soluciones personalizadas para operaciones específicas de la empresa Luego 3. Administración de base de datos con gestionar y garantizar la integridad y accesibilidad de la información almacenada y finalmente 4. Seguridad informática proteger la información corporativa contra amenazas externas e internas Muy bien Pues hemos revisado más de 100 reactivos como los que puedes encontrar en nuestras guías resueltas EGEL Plus informática Recuerda la guía contiene todos los temas desarrollados Este iconito es solamente un promocional de mercadotecna de marketing es para que bueno tú puedas ver cómo es la guía Obviamente la guía contiene los temas basados en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Cineval y los reactivos de acuerdo a la versión que tú elijas En este caso te deseamos muchísimo éxito Recuerda darle me gusta a este video suscríbete y si estás interesado en una guía recuerda abajo en la descripción de este video encuentras los enlaces en nuestra tienda en línea o si lo prefieres indicanos por Whatsapp que viste este video que te interesa una guía indicanos cuál ya que los precios y características los encuentras en la descripción y con mucho gusto te podemos ayudar vía Whatsapp Muy bien te saludamos Rodrigo y Sofía de Pixoguías espero que te haya sido muy útil este video te damos atentos a tus comentarios hasta pronto cuáles son los precios y cómo recibir una guía los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés además de los precios encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas formas de pago y tiempo de envío el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía Whatsapp o fanpage de Facebook puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito tarjeta de crédito o Paypal las 24 horas no es necesario crear una cuenta o si lo prefieres puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco pago en practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia Oxxo o 7-11 de 8 de la mañana a 8 de la noche si lo prefieres puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora Vixo Guías está disponible las 24 horas los 7 días de la semana sin importar si es un día festivo o es madrugada ¡Suscríbete!